No fue la institución universitaria la que me hizo hacerme feminista, sino precisamente la reflexión sociológica, sobre todo teórica, porque en la práctica no tuve tantas dificultades. Claxo TV da muchas veces la posibilidad de cruzarse con gente muy interesante para poder pensar lo que sucede en el mundo, para pensarse y para pensar el contexto de las diferentes cuestiones que van sucediendo. Analizar las realidades complejas, las complejidades de lo que va sucediendo en diferentes partes del mundo, pero con una mirada en Latinoamérica. En este caso es una persona que viene de Europa, de España. Estamos junto a María Ángeles Durán, que me parece interesante dar algunos datos relacionados con el currículum, porque va a permitir entender algunas cuestiones de las luchas de los feminismos, entendiéndolo en el marco histórico. Es la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Sociología en España. La primera mujer que obtuvo una cátedra con la importancia que tiene eso en el avance académico. Uno puede entender posiblemente en alguna de estas cuestiones, intentaremos hacerlo con ella, el rol de la mujer, el rol del tiempo, una de las cuestiones que analiza con mucha contundencia, el valor del tiempo para las mujeres en la relación con el machismo y las sociedades más patriarcales. Primero, muchísimas gracias por estar charlando con nosotros. Pero si es un placer, las gracias las tengo que dar yo. Bueno, primero bienvenida a Perú, más allá de que todos somos bienvenidos aquí, porque venimos de Argentina, de diferentes partes. Pero, a ver, primero tratar de entender, hablábamos de lo del currículum para tratar de entender lo que son las luchas de las mujeres y a veces las dificultades, inclusive en lo académico, para que las mujeres tengan las mismas valorizaciones que tienen los hombres. Digo, ¿cómo analiza esas cuestiones? Pensándose también en primera persona. Pues mira, yo tengo que decir que no sentí en la academia cuando era estudiante que me hicieran ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. Más bien, lo traía yo puesto. O sea, eran unas expectativas limitadas hacia mí por el hecho de ser mujer. Pero la universidad se reveló como un centro muy abierto. Tuve un expediente brillantísimo, nunca tuve ninguna nota peor de la que hubiera podido tener un compañero. Yo fui delegada, elegida delegada estudiantil, no tuve ahí ningún problema. Mi problema empezó mucho después, cuando precisamente preparé las oposiciones a cátedra, que no se exigía preparar lo que se llamaba la memoria de cátedra, que era sobre todo un estudio sobre el concepto, el método y las fuentes de la sociología. Y eso es una reflexión epistemológica, bastante profunda, lo que había que hacer. Y es ahí donde yo me di cuenta que la sociología solo tenía padres fundadores, no tenían madres fundadoras. Y el tema, la mayor parte de los temas que a las mujeres nos tocaban muy de cerca, realmente a los fundadores de la sociología les habían pasado muy desapercibidos. De modo que no fue la institución universitaria la que me hizo hacerme feminista, sino precisamente la reflexión sociológica, sobre todo teórica, porque en la práctica no tuve tantas dificultades. Luego ya podría contar historias muy divertidas de cuando empecé a trabajar, que por ejemplo, la primera vez que se hizo algo parecido a una votación en España, yo no podía, porque las mujeres casadas, por ejemplo, la primera vez que se abrió un poquito a este tipo de actuaciones democráticas, no podíamos votar, pero no podíamos abrir una cuenta corriente si no era con autorización del marido. Pero luego cuando empecé a trabajar, siendo ya directora de un gabinete de valoración de resultados en el Ministerio de Trabajo, no podía montar en los coches oficiales, porque las mujeres se suponía que eran las esposas, o las hijas, o las amigas, pero bueno, en el colegio de abogados, por ejemplo, todavía ponía que el colegio de abogados cubriría los partos de las esposas de los abogados. En fin, yo vivía esa época en que empezamos a entrar en todas partes y había que cambiarlo todo, todo no ser ajeno. ¿En qué momento sentiste que hubo un quiebre más trascendental, en el cual la ruptura fue imposible de bloquear con respecto a los cambios y los feminismo? Tengo clarísimo, no, tiene una fecha clarísima, que es 1978 con la aprobación de la Constitución Democrática. De hecho, había habido ya muchísimos cambios antes, o sea, eso no fue nada más que un reconocimiento a nivel formal, porque yo creo que siempre es muy importante la estructura productiva, condiciona mucho, ¿no? Y la estructura productiva de España llevaba cambiando desde los años 60 a un ritmo muy fuerte, en los años 70 había cambiado mucho, de hecho, muchas cosas que teóricamente estaban prohibidas, de acceso de mujeres al trabajo, hubo que cambiarlo en las leyes de poca importancia, para que fuera posible, cuando todavía en las leyes de mayor rango se suponía que aquello no se podía hacer, pero, de hecho, el cambio fue requerido al nivel de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. ¿Cuándo, digo, porque hay varios ejes interesantes en sus análisis referidos al urbanismo y las mujeres, o en realidad a las cuestiones de género, también a los tiempos y a la valorización de los tiempos para las mujeres? Digo, ¿cómo comenzó a investigar esas cuestiones? Que ya tiene una profundidad, porque entiendo que si ni siquiera se pensaba en algunas cuestiones mucho más básicas, incorporar estas cuestiones todavía era mucho más complejo. Digo, ¿cuándo se abrieron esos espacios en su investigación? Se han ido abriendo poco a poco, pero es que la riqueza que aportamos las mujeres, innovadora, es que como venimos de una experiencia histórica distinta y también tenemos una vida cotidiana que no es igual que la de los hombres, cualquier tema al que entremos aportamos innovación, da igual cuál sea el tema. De hecho, cuando yo fui la primera fundadora con un núcleo pequeño de un centro de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, que fue el primero en España, después se ha convertido en Instituto Universitario de Investigación, pero empezamos con algo muy modesto, como un seminario, ¿no? Pues empezamos a decir cosas nuevas e inmediatamente ya estaba muy receptiva en ese momento la sociedad española, por supuesto receptiva en lo más superficial, pero nos llovían invitaciones de todos los ámbitos posibles. Yo diría que desde la iglesia, los magistrados, los sindicatos, el arte, daba igual, en cualquier campo, en cualquier campo había necesidad, porque no había mujeres, porque no se había hecho reflexión. Claro, eso no significaba ni que nos dieran recursos. Cuando hubo el intento de golpe de Estado, yo llegué a mi casa llorando, pensando, nos cierran el instituto, seguro que nos lo cierran, porque es que era, digamos, un intento de golpe de Estado contra una naciente democracia, contra un cambio, contra una apertura, y parte de esa apertura era la incorporación de las mujeres a cualquier ámbito de la vida. En ese sentido, ¿cuáles son las marcas, por ejemplo, en el urbanismo que hablábamos recién, con respecto a las cuestiones de las sociedades patriarcales? Hay varias, hay varias. Yo creo que una importantísima ha sido una conquista de la racionalidad reproductiva. A mí me parece que eso tiene unas consecuencias tan importantes entre pensar que tienes obligación de procrear siempre que tengas relaciones sexuales, o incluso que tienes obligación de procrear sin más, a aceptar que es una decisión individual y libre. Ese ya es el, me parece a mí que es el gran cambio. Pero luego los cambios a la incorporación a la educación. Yo todavía he conocido carreras que estaban prohibidas. Cuando yo estaba estudiando a la facultad de Derecho, por ejemplo, todavía había dificultades para ser juez, las mujeres, o para ser reembajadora. Pero, en fin, primero llegó la incorporación masiva a la enseñanza media y después a la enseñanza universitaria. Y cuando tienes delante mujeres que tienen un nivel más alto de formación ya como media que los hombres, pues es muy difícil seguir negando que tienen posibilidad de pensar por su cuenta. Pero toda la ciencia hay que pensarla porque el problema no está en acceder a las aulas ni a los puestos de rectores o de decanos. El problema está en hacer una ciencia nueva y ahí es donde nuestra innovación creo que puede ser muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!